Javier Ojeda, ¿cuál es la situación que se está viviendo en cuanto a los familiares de contagiados de COVID en los diferentes sanatorios? Mirá, lo que estamos notando nosotros, con gran preocupación y por eso salimos hoy a denunciarlo públicamente, que a partir de hace una semana o dos están empezando a aparecer situaciones de que a nuestros compañeros que están en contacto con pacientes con COVID-19, lo están obligando a ir a trabajar a sus puestos de trabajo. Obviamente que esto nos preocupa en demasía porque son a quienes nosotros tenemos que cuidar y lo estamos exponiendo mucho más a esta tarea. ¿Cuál es la gravedad de esta situación? La gravedad de esta situación es el contagio, propiamente dicho, y el contagio que puede llevar un compañero que a su vez puede estar contagiado sin saberlo, yendo a trabajar. Y esto preocupa en demasía y hasta ya estamos cansados de estas situaciones porque estamos cansados de tener compañeros infectados, estamos cansados de compañeros que ya han fallecido, y el sistema de salud no funciona así, estamos violando todos los protocolos que dice el Ministerio de Salud. ¿Desde cuándo empezaron a notar esta situación? Mirá, esto empezó siendo una situación aislada hace un par de semanas y se viene ya acrecentando hasta el día de hoy que nosotros empezamos a manifestarlo en forma pública. Son grandes sanatorios, son mapas y español y pan, entonces no es que es una situación dada en eso, no digo que sean todos, ni estamos diciendo que es toda la salud, pero sí sanatorios importantes. Yo sé que ellos se enojan cuando los mencionamos porque parece ser que mencionarlo es poner en evidencia. No, le estamos llamando la atención que esto no se puede hacer y se están violando todos los protocolos de salud. No, le estamos llamando la atención que esto no se puede hacer.